Me invito a dar una vuelta Pon el río salado Pon este un casco, nena Que se pone pelado Pon este un casco, nena Subite el empregado Pon este margarina Subite el empregado Pon este miel y arena Subite el empregado Pon este berenjena Vela dos mil quinientos Baja de cuatro al hilo Agárrate en la curva Porque colgamos de un hilo Pon este un casco, nena Subite el empregado Pon este margarina Subite el empregado Pon este miel y arena Subite el empregado Pon este berenjena El viaje fue muy lindo Ya estábamos por acabar Y ahora que ya llegamos Juntos vinimos a volcar Pon este un casco, nena Subite el empregado Pon este margarina Subite el empregado Pon este miel y arena Subite el empregado Pon este berenjena Subite el empregado T sleep Pon este para bitter Pon este Laborat No sé como lo Pon este�ennis No sé como lo Ganaste el empregado Pun este margarina Pon este fid occupied Y ahora que ya llegamos G minor Pon estebar Pon este dar Abregado Pon esteСТRE Que dos Él con todo tu amor, con todo tu amor, muy barato, sin embargo estaba enamorado, nunca le importó que estuvieras con otros hombres. Vos eras su hada, él te preguntaba, si vos lo querías no le contestaba. Música ¿Cómo le gustaba amanecer a tu lado? Cuando todavía estabas muy tibia ahí. ¿Cómo le gustaba tapar tus heridas? Flote en tu cuerpo nunca permitiría. ¿Cómo le gustaba amanecer a tu lado? Cuando todavía estabas muy tibia ahí. ¿Cómo le gustaba tapar tus heridas? Flote en tu cuerpo nunca permitiría. Música Nada más de regalo nunca imaginaría que si tu fin llegaría. Tú eres lo único que tenía, hubiera dado la vida por ti. Tú eres su querida muñeca inflable, jamás lo hubieras hecho. Chufir, oh no no, voy a ollo. Música 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 ¿Cómo le gustaba amanecer a tu lado? Cuando todavía estabas muy tibia ahí Como le gustaba tapar tus heridas No te en tu cuerpo nunca permitiría Como le gustaba amanecer a tu lado Cuando todavía estabas muy tibia ahí Como le gustaba tapar tus heridas No te en tu cuerpo nunca permitiría Como le gustaba amanecer a tu lado Cuando todavía estabas muy tibia ahí Como le gustaba tapar tus heridas No te en tu cuerpo nunca permitiría Como le gustaba amanecer a tu lado Cuando todavía estabas muy tibia ahí Como le gustaba tapar tus heridas No te en tu cuerpo nunca permitiría Yo no sirvo para nada no Me lo dijo ya mi hermana Ya mi viejo lo dijeron Vos tenés que irte de casa En el colegio no entendía nada Y ni siquiera me ponía a estudiar Y como si eso fuera poco Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar El servicio militar obligatorio Me lo tengo que salvar Me lo tengo que salvar Es que no quiero perder al pedo Esta parte de mi vida Y si me gusta la bebida A la noche de mañana A la noche de mañana Me lo dijo hasta mi hermana Sos un borracho perdido Un borracho perdido No, no Un borracho perdido Un borracho perdido Ya no soy Un borracho perdido Un borracho perdido Cuando mi viejo me pide Que no fume, que no duerma más, yo ya no entiendo esta vida, quiero un segundo de paz Y si mi vieja está loca, la tendré que internar Es que imagina perros verdes, que yo no puedo encontrar Un borracho perdido, no, no, un borracho perdido Un borracho perdido, yo no soy un pudo de paz Un borracho perdido Un borracho perdido Un borracho perdido